Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. Microsoft afirma que alrededor de 8.5 millones de sus dispositivos se vieron afectados por la interrupción relacionada con CrowdStrike, dijo Microsoft en un blog el sábado. CrowdStrike ha ayudado a desarrollar una solución escalable que ayudará a la infraestructura Azure de Microsoft a acelerar la solución, afirmó Microsoft. Añadiendo que el gigante tecnológico había trabajado con Amazon Web Services y Google Cloud Platform para colaborar en los enfoques más efectivos. Los expertos en seguridad dijeron que CrowdStrike la actualización rutinaria de su software de ciberseguridad ampliamente utilizado, que provocó que los sistemas informáticos de sus clientes fallaran a nivel mundial el viernes, aparentemente no pasó por controles de calidad adecuados antes de su implementación. La última versión de su software Falcon Sensor tenía como objetivo hacer que los sistemas de los clientes de CrowdStrike fueran más seguros contra los ataques informáticos mediante la actualización de las amenazas contra las que los defiende. Pero un código defectuoso en los archivos de actualización provocó una de las interrupciones tecnológicas más generalizadas de los últimos años para las empresas que utilizan el software de Microsoft Sistema Operativo Windows. Los problemas salieron a la luz rápidamente después de que se implementara la actualización el viernes, y los usuarios publicaron fotos en las redes sociales de computadoras con pantallas azules que mostraban mensajes de error. Estas pantallas se conocen en la industria como pantallas azules de la muerte. Los pasajeros aéreos de todo el mundo enfrentaron retrasos, cancelaciones de vuelos y dolores de cabeza al momento de registrarse, ya que los aeropuertos y las aerolíneas se vieron afectados por la interrupción de TI, que afectó a numerosas industrias, desde bancos hasta empresas de medios. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.